Dindang-dong, 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 dindang-dong. Inti-se-tu-do-tur-ti, de l'alegre na campana, En la fuente de tu patín, mi rito que se alentaná. A una voz es que te encanta, que a escordarla no se puede. A una voz es que te encanta, due parón le infundaná. La fuente de tu patín, mi rito que se alentaná. La fuente de tu patín, mi rito que se alentaná. La fuente de tu patín, mi rito que se alentaná. La fuente de tu patín, mi rito que se alentaná. La fuente de tu patín, mi rito que se alentaná. La fuente de tu patín, mi rito que se alentaná. La fuente de tu patín, mi rito que se alentaná. La fuente de tu patín, mi rito que se alentaná. La fuente de tu patín, mi rito que se alentaná. La fuente de tu patín, mi rito que se alentaná.